¿A quién tenemos el día de hoy? Tenemos a un talentosísimo, increíble, fotógrafo. No le tiene miedo a nada, porque trabaja en la calle. Es verdad, es verdad. ¡Él es Sebas Moreno! ¡Bienvenido! Vino además hoy de Mr. Increíble. ¿Cómo vamos, Sebas? ¿Cómo va la cosa? Bien, contento. Gracias por la invitación. Impresionante. Están muy bonitos, les cuento. ¿Su disfraz también? ¿Ella es tu pareja? Es mi esposa. ¡Divino! Sí, sí, sí. Se vinieron los dos como... Sí, sí, sí. ¿Como Pipe y yo? Sí, también. ¡Ay, son parejas! ¡Ay, yo sabía! No, 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 no. Tenemos el disfraz. Ah, ok. Ah, no somos pareja. No. Me acabas de terminar en vivo. No, no, no. Al aire, me acabas de terminar. No, no, no. ¡Maldita! No, hombre. Sebas es un reconocido fotógrafo famosísimo en TikTok. Él que... Y además hay muchas parodias suyas que yo las disfruto, las amo y demás. Estaba caminando por la calle y me encontré dos personas súper... Parce, bienvenido a los 40. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuánto tiempo haciendo fotos en la calle, hombre? Hombre, muchas gracias. Bueno, yo ya llevo en esto... ¿Qué? Más o menos nueve años... No, ocho añitos. Llevo ya ocho años y... Y pegado, pegado, llevó dos años. El resto ha sido de pura inversión. Sí. Sí, 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 sí. Pero ya estás viendo frutos. Pero sí, ya se ha recuperado. Se ha recuperado la inversión. Ya hace dos años empecé a... Pero siempre fueron buenos años de inversión. ¿Cómo te craneaste la idea? O sea, ¿qué hacías antes de hacer este tipo de contenido? ¿Qué estudiabas? ¿Cómo dijiste? Vamos a caminar por la calle y vamos a hablar con desconocidos que de pronto me pueden robar mi camarita. ¿Cómo empieza todo? Pues es que yo inicié siendo fotógrafo de celebridades. Entonces empecé a estudiar medios audiovisuales, pero duré solo dos semestres. Porque me aburrí y me salí. Porque sentía que perdía el tiempo. Porque los profesores no iban a dictarme clase. Entonces me da mal genio. Yo dejé de ir a la universidad. Sí, estabas perdiendo el tiempo. Ajá, sí, sí, sí. Y todos mis amigos se le dices porque podían salirse a echar empanada y a jugar fútbol. Y yo no, no, yo quiero hacer algo más. Entonces me salí a tomar fotos y empecé a tomarle fotos a celebridades. Me contrataban eventos y cosas así. Empecé como fotógrafo común y corriente. Sí, sí. De matrimonios y primeras comuniones. Exacto. 15 años lo que sale. Se la tengo, se la tengo. Sí, sí, sí. Y ya, bueno, fue evolucionando la vaina. Me cansé de ese tema por varias razones. Me cansé. No, no me gustaba ya mucho trabajar como con celebridades. Ya no era mucha, muy chévere la vaina, ya no era. Y cae pandemia y apenas cae pandemia nace la idea. Guau. Entonces en pandemia muchos amigos siempre me decían cree tiktok, cree tiktok. Y yo decía no, tiktok es para puros pelados bailando, para, pues no sé. Gente ficti. Sí, en esa época, sí. ¿Y qué fue lo más difícil de trabajar con famosos, de fotografiar famosos? Lo más difícil es, hombre, el famoso colombiano, el famoso criollo, digamos que es muy celebrity, ¿no? Sí. Tiene los pies. Se la cree. Sí, se la creen, pero mucho, ¿no? Entonces, de pronto unos o los que me tocó a mí no trataban muy bien a las personas que les brindan un servicio, como en mi caso, yo les brindaba el servicio de fotografía. Me cansé un poco de ese tema. ¿Cuál fue la celebridad que tú dijiste, no, definitivamente con este no vuelvo a trabajar? Este, ¿por qué me hace eso? No, no, no. No, no, no. No, hombre, no, no, hombre. Además, hoy está, hoy es Mister, ¿cómo es? Mister Músculo. Mister Músculo. Me ha pegado una limpiadita acá con poder anti-grasa tan amable. No, está Mister Increíble. No, no, no. Sí, hoy está Mister Increíble. Alguien que haya fenecido. No, hombre, no, pues, no, incluso yo creo que lo sabe, ¿no? Y decirlo, claro que sí. ¿Conocen a Javier Ramírez? El youtuber. Sí, sí, sí. Sí, él. Sí. Sí, él. Fue el más difícil. Sí. Muy creído o grosero. Es que... No, es difícil. No, es difícil. Es difícil de manejar. Es difícil. Dejémoslo en que es muy difícil, en que es muy complicado. Es difícil hacer programa con esta truza, te digo. ¿Con qué otros famosos trabajó usted? Uy, trabajé con todos los youtubers de la época, que estaban pegadísimos, cantantes, actrices. Pero quiero evitar esos nombres, ya. Ya dije Javier Ramírez, imagínese. Oye, Sebas, aquí están diciendo, ay, Sebastián Moreno, gracias por estar en el Movimiento Click. Ah, sí, estuve, ahorita pasé una buena temporada de charlas. Me encanta dar charlas. Entonces, digamos, me gusta aportarle un poco a los jóvenes con mi historia, con mi trayectoria, de que un fotógrafo, pues no sé, haya iniciado así como de cero y pues ahorita de repente ya se haya pegado en todas las redes sociales con un contenido fotográfico. Entonces, ¿cómo lo hice y todo eso? Hay una charla chévere. Y la llevamos a varios eventos. Es bonita. Ah, es obviamente paga o algo así, o está en algún, no sé, evento de esto, ¿cómo es? No, pues básicamente, no, ninguna nos la han pagado. No sé, papá. Aprovecho, bacora, aprovecho, bacora. No, que yo sé por ninguna, no, pues es más como por querer aportar un poquito. Estuvimos también en los ex, ¿más? No, hemos estado en varias cositas ya, chévere, sí, sí, sí. ¿Qué es lo mejor que te ha traído todo este movimiento en redes sociales? Lo mejor que me ha traído, yo creo que el cariño de la gente, digamos que… Ay, dilo, plata, plata. No, porque yo inicié en esto inicialmente por… Con plata. No, yo inicié en esto por pasión, porque uno de fotógrafo, hombre, le tocaba todo el día y sin almorzar, sin nada y no sé, ya el cariño que después de tantos años de inversión, de tiempo, que ya en estos dos años toda la gente que lo conoce a uno en la calle o lo saluda o en redes sociales, todos los mensajitos, comentarios, con eso es con lo que me quedo, con todo el cariño de la gente, eso es realmente lindo. Claro, pero vos te metes donde sea, vos te metes a tomar fotos donde sea, ¿alguna experiencia así dura que hayas tenido por ahí? ¿Alguna experiencia? Pues hombre, yo creería que… Pues yo siempre cuento, nosotros hacemos varias obras sociales por medio de la fotografía también, entonces estuvimos repartiendo mercados, ¿conocen Guacamayas? Claro. Pues conozco un sitio… No, yo vi su casa, no la conoce. Una ladería en Neiva se llama Guacamayas. ¿En serio? Sí, pero no conozco otra. Guacamayas es un barrio que queda arriba del 20 de julio, ¿conocen el 20 de julio? Sí, el 20 de julio. Ah, bueno. De Medellín, sí. Sí, el 20 de julio. Entonces Guacamayas es un sector, es bonito y fuimos allá a repartir mercados. En plena repartición de mercados nos querían robar, entonces la misma comunidad y el mismo círculo de gente que estaba pidiendo fotos y como recibiendo mercados nos cubrió y no dejó que nos robara. Esa ha sido la única experiencia así que hemos tenido de peligro acá en Pocotón. Muy difícil. Esa, sí. Es Sebas Monero que está con nosotros hoy en Impresentables de los 40, un famosísimo fotógrafo y además una celebridad de TikTok que está con nosotros en Impresentables. Sebas, ¿usted normalmente… ¿Usted con qué frase arranca sus videos? Acabo de ver. Acabo de ver a una persona con un estilo increíble. Acabo de ver a una persona con un estilo increíble y vamos a preguntarle si le puedo tomar unas fotos, una cosa así. Sí. La gente se pregunta si eso es real, si en la calle realmente usted está caminando y acabo de ver a una persona con un estilo increíble o si realmente pues está cuadrado. Usted habló con alguien y le dijo que hubo… Valentina, quiero que llegue a tal lado y nos tomamos una foto o le quiero hacer unas fotos. ¿Cómo funciona realmente? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo es? Es verdad. Muchas veces es difícil. Entonces al volverse tan difícil encontrar, porque cada vez digamos que encontramos estilos más diferentes, ¿no? Entonces ya nos toca meter que contenido de colaboraciones, contenido social, que cuánto me pagas por una foto, salgo con un letrero a la calle. Y si la gente se pone a ver, casi no es mucho el contenido que ya hay de acabo de ver. Entonces son más las colaboraciones que estoy haciendo porque cada vez es más difícil encontrar estilos en la calle. Porque sí, 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 es verdad. Claro, pues si no, se perdería esa esencia un poquito de… Sí, claro. Ajá. De la originalidad de tu contenido. Sí, sí, sí. Entonces por eso nos ha tocado sacar varios contenidos a raíz de que ya se convirtió un poquito más difícil en encontrar estilos que sean llamativos o… aunque todos los estilos son llamativos, su estilo es llamativo, por ejemplo. Está muy chévere. Mucho, ¿cierto? Dentro de todas esas historias que usted se ha encontrado, porque seguramente usted toma la foto, habla, así sean dos segundos, con la persona. ¿Alguna anécdota particular que se le haya quedado que alguien le ha dicho, parce, yo esta foto me la soñaba, quería verme con usted, quería que me hiciera una foto? O de pronto alguien que le hubiera dicho, parce, nunca me había visto bien en una foto y esa es la primera vez que me había visto bien en una foto. ¿Alguna historia que se le haya quedado? Yo hace poquito, bueno, no, hace como un mes hice un video que también fue como con un letrero y salía en la calle diciendo que se acercara si tenía una mala autoestima, o sea, si no tenía, si tenía una baja autoestima, se acercara y le hacía una foto. Entonces yo dije, de pronto nadie va a querer participar y mira que terminó participando mucha gente y se soltaba. Entonces yo le decía, ¿por qué tiene baja autoestima? No, pues qué sé yo, que estoy muy gordito, que no me gusta mi nariz, que es un cachete, que soy orejón, que yo no sé qué. Y uno les tomaba la foto. Todas las anteriores. No, no, no. Y uno les tomaba la foto y lo lindo es ver como la persona ya dice como, wow, pero estoy muy lindo, estoy muy bonita o algo así. Sí, sí, me hago entender. Entonces eso es muy lindo. O como me cambiaste el día totalmente porque hoy no era mi día. Ese video en particular me gustó mucho porque siento que los sentimientos de las personas cambiaron mucho a cómo se veían ese día. Dicen que no hay gente fea, sino mal iluminada. ¿Eso es verdad? Sí, 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 sí. ¿Nosotros estamos mal iluminados o ya es...? No, 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 ustedes están bonitos. Ustedes son feos, ustedes son feos. No, no, no. Ustedes ni cogiéndoles el mejor ángulo, ya ustedes sí están jodidos. Hace poco yo había visto un chico que hacía como la parodia de lo que tú haces. Sí. Vi que tú al principio como que te reíste de eso, como que, ah, tan chistoso. Y ya. Y ya después fue como, no, no lo hagas más, por favor. ¿Por qué ese cambio? ¿O por qué te dejó, por qué te disgustó, mejor dicho? Sí, ¿sabía que es la primera vez que yo iba a hablar de esto? Por favor, adelante, cuéntanos. Es la primera vez que nos disfrazamos así. Hoy es la primera vez de muchas cosas. Esto lo hicimos fue por usted. ¿En serio? Claro, que porque usted venía. La verdad, es la primera vez para muchos en esta cabina de muchas cosas. ¿De muchas cosas? ¿En serio? Totalmente. Yo pensé que ustedes se vestían así. ¿Todos los días? Sí. Es que tiene cara, tiene cara. La truza sí. Lo que pasa es que todos los días no nos ponemos las orejitas. Bueno, Sebas, ¿qué pasó con ese chico, con el contenido que creaba, como haciendo parodia a tu contenido? Bueno, pues mira, yo a este caso no le quise dar mucha relevancia porque, bueno, no quería seguir con el tema porque sabía lo que el chico quería, ¿no? Entonces, como que el chico quería seguir ganando números a costillas mías, entonces nunca hablé sobre el tema, pero pues vamos a hablarlo, ¿no? Pues de pronto esto lo saquen en TikTok o alguna vaina. No creo. No prometo nada. La gente esperó mucho porque yo a la hora de esto, pero bueno, hablemoslo. Básicamente todo inició porque el hombre inició haciéndome una parodia en la cual me empezó a etiquetar mucha gente. La parodia se le viralizó como con medio millón de reproducciones y yo dije, chévere, porque no era el primero, ¿no? Ya me habían hecho muchas y yo siempre reacciono. Siempre reacciono, la gente jajaja, el muchacho jajaja, todos jajaja, todos re bien. Entonces yo reacciono a esta parodia de este muchacho y le dije, va súper bien, se viraliza, yo la subo en todas mis redes sociales, se viraliza absurdamente la parodia, como no sé con cuántos millones, siete, ocho millones de reproducciones, la reacción. Harto. Y el muchacho empieza a crecer en números, mucho. Aunque yo he escuchado que él dice, no, yo era famoso antes de que él ven. Pero bueno, los números hablan por sí solos de antes de que él hice la parodia a después de. Entonces este muchacho, bueno, hace una parodia, le reacciono, chévere, bacano. Hace otra, digo, como nada, no está tan chévere. Hace una tercera y digo, ah, bueno, esa está bacana. Volví a reaccionar, hago una segunda reacción porque me parecía divertido. Yo decía, está bacano, está chévere. Me reí, lo disfrutaba y ya. Entonces ahí finalizó. Pues hombre, el tipo creció absurdamente en números porque esta segunda parodia también se viralizó con otros cinco o seis millones de reproducciones en todas las redes sociales. Entonces el muchacho crece en todas las redes sociales, se le crece la página de Facebook, se le monetiza el Facebook. Mejor dicho, con las parodias, el tipo, entonces lanza cuarta, quinta, sexta, séptima, parodias. Entonces ya empezó a ser como, como que ya no está tan chévere. O sea, ya empezó a incomodar porque ya empezó a entrevistar gente. Entonces mi contenido siempre se trata de dejar una enseñanza. Entonces yo digo, oiga, ocho años uno jodiéndose para que la gente valore o le diga, respete un contenido de valor, de que en verdad está aportando algo, que qué sé yo, que está dejando una enseñanza para que venga alguien y me lo, sí, me hago entender. Claro. Entonces ya empecé a sentirme como ridiculizado un poquito. Entonces ya los comentarios eran como, ajajaja, está mejor que el original o cosas así. Yo decía como, oiga, qué maluco. Entonces ya mis videos en los que yo dejaba una enseñanza o algo así, ya como que, no sé, yo los empecé a ver y yo dije como, no, ya, no sé, ya. Ya no te gustó. Sí, yo me siento raro. Ridiculizado y utilizado, supongo que te sentiste. ¿Y qué pasó? O sea, ¿le pides al chico que deje de hacer las parodias? Mira, lo que pasa es que para ese entonces yo me fui para Medellín. Yo me iba a hacer una cirugía porque yo estaba, yo tengo. Ay no, no sigue con la historia, sigue con la historia. Bueno, yo me hice una cirugía y yo me fui para Medellín. Entonces yo llevaba 10 días de dieta líquida, estaba reestresado. Yo pesaba casi 100 kilos. Entonces yo estaba reestresado con dieta líquida, venía acostumbrado a comer hamburguesa, estaba muy estresado. Entonces estaba solo en el hotel. Estresa cualquiera, es que uno sin la mujer sale. Yo soy estresado. Entonces yo estaba ahí, estaba en el hotel, me quedé solo en el hotel. Era de noche. Al siguiente día, a primera hora me operaban y en la noche sale la siguiente parodia del hombre. Yo dije no, no. Yo dije no, no más parodias. Yo dije ya no más. Entonces yo mismo cojo el celular y escribo un mensaje. Entonces yo escribo un mensaje. Yo no quiero que usted, yo no sé qué. Con la cabeza hirviendo. Yo no sé qué y lo voy a demandar y yo deje de hacer las parodias y yo no sé qué. Yo no sé dónde. Y de una manera muy educada. Entonces le envío el mensaje y el tipo quiere contactarse, pero yo no quería nada. Al día siguiente me operaban. Yo estaba nervioso, estaba asustado, no quería saber nada de nada. Y efectivamente él se comunicó con mi manager, después habló con mi esposa. Mi esposa le dijo sí, mira, muchacho, pues sí, ya no se incomoda. Muchas gracias. Estuvo bacano ya. Y mi manager le dice ven, ya no más parodias. Le dicen una llamada y él dice no, pero es que yo tengo contenido programado para otra semana. O sea, venía otra semana de parodias. Entonces ella le dice no, qué pena, pero está ya la última. Entonces porfa ya. Entonces si nos ponemos a ver con todas las parodias que él subió, el Monet hizo una buena plata. Creció en números, se volvió reconocido. Entonces ya párela, no? Y diga bueno, ya estoy bien. Muchas gracias. Y ya se dio bien el chiste. Bueno, y se acabó el chico que hace las parodias. Perdón, es Ebas Moreno que está con nosotros en TikTok. Ya estamos en arroba los 40 Colombia en TikTok para que vayan a verlo. Dijiste que no, no se acabó porque al día siguiente a mí me operan en la mañana, en la tarde. Yo estoy muerto del dolor. Estoy digamos que aún todavía con la vaina. Sí, sí, yo estaba así cómoda y mi esposa estaba ahí en la habitación conmigo. Estaba hospitalizado y me dice yo le pido mi celular y me dice no, no te lo voy a dar. Y yo le dije por qué? Entonces me dice yo leí me dice en todas las redes sociales te están tratando horrible. Y yo le dije por qué? Entonces yo le dije por qué? Para que se recuperara. Ahí le cuento para que recupere. Y yo le digo por qué? Y me dice el man subió una parodia así prototipo, un video prototipo protagonistas de novelas y con cara de perro regañado diciendo este es el fin de la parodia. Sebastián Moreno, yo no sé qué. Y toda la gente. Ay, qué pecado el hombre. Yo no sé qué yo. Yo bloqueé el celular y dejé eso a un lado y ya de ahí desaparecí dos meses por la cirugía. Claro. Fue los dos meses que nunca hablé de la parodia. La gente me trató horrible. Nunca quise hablar nada y ya lo dejé ahí. Hasta el día de hoy hablé de ese tema. Me buscaron para hacer entrevistas sobre ese tema, cosas así. Pero yo dije no, nunca le voy a relevancia. Pero bueno, acá la. Lo importante es no decir nombres, pero sinceramente cómo van a tratar mal al creador del contenido original. A lo bien. No tiene sentido. A lo bien. Mi cabeza no tiene sentido. De acuerdo. Sí, es el creador original. Cómo les funciona al cerebro, pero bueno. Pues es Sebas Moreno que está con nosotros hoy en Impresentables de los 40. Sebas, una pregunta rápida. Vamos con una canción y regresamos. Cuando a usted le piden una foto, ¿usted qué hace? Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. ¿Posa o la toma? Normalmente, ¿qué le piden más? No, me piden más que me tome una foto con ellos. Entonces, pozo. Entonces, me tocó aprender a posar, aunque siempre hago así, porque no sé hacer nada más. Esa ya la tiene clara. Esa es la de siempre. En todas las fotos con la gente quedó así. Me da pena. Bueno, pues es Sebas Moreno que está con nosotros en Impresentables de los 40. Una pose y regresamos. Seguimos en vivo a través de TikTok. Una pose y regresamos. Vamos a seguir en vivo a través de TikTok, porque la gente corre ya mismo. En los 40 Colombia ofrecemos disculpas a la gente que nos va a ver disfrazados el día de hoy. De antemano. Pero vamos a seguir ahí en vivo en TikTok para los que se están conectando. Arroba los 40 Colombia, que es el contenido exclusivo que hay ahí. Usted, aparte de escucharnos en radio a través de los 100.4 en Bogotá, 104.0 en Cali, 99 en Medellín y 93 en Villavicencio, pues puede seguirnos en TikTok y tiene contenido exclusivo extra a esta entrevista que está usted escuchando en la mañana de hoy. Feliz mañana. No ve cinco minutos, una pausa y regresamos en Impresentables de los 40. Frío, ¿no? ¡Ah! ¡Apagale el aire! Señora. Perdón. No, tranquilos. La verdad es que estamos refrimiendo las tortas. ¿En serio? Estamos refrimiendo. Mira, mira las cajas. Mira las cajas. Ay, sí. Pachuchito. Sebas, están diciendo por acá. Te voy a decir la verdad. Sí, sí, sí. Están diciendo es que, ay, envidioso. Si usted es bueno, ¿cómo era? Si usted es bueno, ¿a qué le teme? No, mira, esos comentarios yo los he recibido por meses y yo los ignoro. O sea, hay gente peleándose, me defiende, otra que no, otra que sí. Y yo entendí que si uno está haciendo bien las cosas en redes sociales, en algún punto tiene que pasar eso. Entonces, pasó, ¿no? Y eso me dicen que, ah, perdió la humildad, que se le creció, que yo no sé qué, que no sé sé dónde. Este, pero no. Ah, pero eso igual siempre pasa. Sí, sí, sí. En todos los casos, en cualquier profesión, en cualquier cosa. No, es que igual yo no puedo creer que tú seas creador de lo que sea. Te roben el crédito, hagan lo mismo que tú, de una manera burlona, y entonces el malo eres tú. Yo no alcanzo a entender, yo vi el video del chico así. ¿Tú lo viste? Este es el fin ahí. Pues creo que yo vi ese video hasta después de dos meses, cuando ya yo me recuperé de mi cirugía, yo vi el video completo. Y el tipo hace una vaina de que se quita y como que bota y yo no sé qué. Y yo dije, ay, no, no, no. O sea, el chico es una parodia. Armó el teatro, armó el teatro. Pero también está bien. O sea, él vive la parodia, pero no se ha dado cuenta, mira, que puede crear algo de pronto como hasta más exótico, más original. Y mira que a mí me gustó mucho porque cuando ya él finaliza con la parodia, que lanza el video así, súper triste, súper deprimido, según él, él lanza un contenido muy bueno, que incluso cuando yo vi los videos que estaban lanzando, yo me reí y yo decía, oiga, el man chévere. O sea, empezó a hacer un contenido original bacano y está divertido. No volví a saber nada del tipo porque realmente me fastidió que me etiquetaran a cada rato en los videos de él y luego bloqueé todas las redes sociales. Pero me gustó que el tipo ya tenía un, estaba creando ya un contenido como propio y de risa y buen comediante. Bueno, la vaina, pero, pero sí, sí, sí. Sí, porque es que igual para posepar o ya necesita... Te voy a interrumpir un segundito. Nos te regalas una fotito, porfa, para pegar allá en ese muro. Ah, sí, sí, sí. En selfie, en selfie, en selfie. Sí, tómatela tú, mejor. Sí suena más bonito, sí suena, sí se ve más bonito. Uy, marico, yo no me había visto. O sea, eres una nena. Estoy... A mí jamás me ha quedado un maquillaje como ese. Esa nena maquilla una chimba. Pero se ve muy bien. No, no, tome la suya que se ve bien. Te lo voy a mostrar, Pipe, mientras él se toma la fotito. Pipe, mírame acá, conejita bella y persiucha. No, parce, ¿qué es eso? Ah, qué belleza ese Pipe, hombre. Hoy me disfracé de conejita, de malita, de so, 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 so. Sosorrita. Hoy me disfracé de so, 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 so. Ay, parce. No te gustó. Levántate un segundito, Pipe. No, ma, espérate. Creo que quedó bonita. Yo, gracias. Gracias. Cienciasas. También, también. Gracias, divino. Mira, un poquito. Escucha. ¿En qué momento me... ¿Y qué van a hacer hoy de Halloween? Hoy en la noche siempre tenemos la tradición de ir a encontrar los disfraces más increíbles. increíbles de... Ah, pa'l... Pa'l la foto. Claro. Sí, está chévere. Gracias. No, él está, él está, él es el peor día de su vida. De verdad. Sí. Pero de verdad, les pregunte durante dos meses de que se quieren disfrazar, de que nos vamos a disfrazar. ¿Nunca salió un con... ¿No? Lo dejamos al interior, Valentina. Dijimos, sorpréndanos, hágale. Y lo sorprendió. Ella sabía que no nos iba a gustar. ¿Qué es lo más lejos que has viajado por tu contenido? La Guajira. Ay, qué lindo. Eso de la mierda. Allá fuimos a ayudar a una tribu indígena, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, nosotros hemos hecho varias cositas a raíz de... Ah, yo quiero decir algo sobre la parodia, por si le sacan clip a esto. Pero hagamos una cosa. Está bien. Dilo al aire. Bueno, está bien. Y decimos, bueno, ya para cerrar este tema de la parodia, tal, y lo dices al aire porque te va a tocar entonces decirlo dos veces. De una, de una. Bueno, está bien. Téelo ahí, téelo ahí. ¿Listo? ¿Una sí, sí? Sí. O sea, que no le gustan las selfies. Pero ¿por qué desde ahí hasta acá? Ah, lindo. Sí, ¿por qué desde ahí qué? Todo ese cablerío. Espérate. ¿No has visto los videos de Sebastián o qué, güey? Una foto no se toma así. Maricano, no nos hagas quedar mal. Igual, a mí me fascina que se agarren así, así. Sí. El bobo está, ¿no? Son ellos. Ah, sí. O sea, ¿son ellos? Sí. No, y que tengo, o sea, yo perdí... No, nunca perdí seguidores. Gané... La gente pensó y decía, ay, campaña para dejar de seguir a Sebastián Moreno. Y yo, ay, por Dios. Y en los dos meses que yo me fui de redes sociales, lo que a mí me mantuvo vivo fue esa parada. Fue el muchacho ese con... Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Lo mantuvo vigente. Sí, claro, porque me creció en todas las redes sociales que más de 300 mil seguidores. ¡Re bien! Es que la gente que vive de polémicas, ya entiendo por qué vive de polémicas. Es que eso es bueno. Aquí dicen, ¿a cuántas novelas les han hecho copias? Claro, pero es que las novelas que hacen las copias es como vender una franquicia. Pagan por el contenido original. Claro. O son de la misma... Casa, pues, productora. Es decir, yo, por ejemplo, la Luciérnaga aquí, los 40, está con Caracol. Y pues si la Luciérnaga quiere hacer una parodia de esto, lo puede hacer. Pide su permiso y va y lo hace. Uno dice, oiga, les voy a hacer esto. Todo bien, todo bien. Venga, yo le ayudo. Y yo creo que es más eso. Yo creo que la gente jode y... O sea, acordarse que hay... Y le queda muy fácil criticar hasta que le pasa a uno mismo. Hay cosas que se llaman derechos de autor, propiedad intelectual. Todo eso se tiene que pedir permiso. Oye, ¿has hablado de tu operación? Mi operación, mi cirugía. ¿Has hablado de eso? Sí, no, eso está... Es un video viral. Ah, no, tú no. ¿Para qué preguntar lo mismo? Todo el mundo sabe lo que me dice. Una manga gástrica. Bariátrica, sí. Una bariátrica, eso. Me quitaron el 80% de mi estómago. Ay, gonorrea. Perdí 27 kilos. ¿En cuánto? ¿En cuánto tiempo? Dos meses. Por eso me desaparecí en dos meses. Fue un proceso difícil. ¿Pero fue por salud o por...? Por salud y no creas, eso afectó. Me afectó porque, claro, yo venía en redes sociales de que todo el mundo era... No sé, vas bacanos, sus obras sociales y llega este huevón y saca eso y todo el mundo a insultarme. Yo decía, es injusto. Entonces yo decía, es injusto porque yo lo ayudé a tener los números que tiene, a monetizar, a tener el reconocimiento. Yo decía, es un poco injusto y me sentí un poco utilizado y un poquito huevoncito. Entonces fue más eso. Y yo dije, ay, me voy de redes sociales dos meses, igual estaba re mal, no me... O sea, pues básicamente tú con el 20% de tu estómago me tomaba un sorbo de agua y quedaba lleno. Y quedabas lleno, sí. Entonces, no, fue un proceso difícil y más encima toda la energía, toda la gente, ojalá se muera en esa cirugía. No te crean. Porque claro, la gente, el man la supo hacer, porque el man sabía que al día siguiente yo me operaba. Entonces él lanza el video el día que yo estaba operado porque sabía que yo no podía responder. Ay, no. Eso fue tremendo. Sí, hay malicia. Sí, sí, sí. La vi. O sea, les guste o no, sí hay malicia. Yo debo decir que yo nunca he visto al man. No lo vea. No, 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 la verdad, o sea, yo he visto un par de parodias, pero realmente, no, y voy a decir una, no, la voy a decir al aire, o alguien, a un creador muy, muy grande que le propusimos hacer una parodia, weón, con todo el respeto tuyo de lo que he estado haciendo, una, para hacer un one shot de una cosa desde los 40 divertidas. No, eso está bien. Ahorita lo digo quién es, y dijo que no le parecía bien sin que... Imagínate. Profesionalismo se llama eso. Respeto, respeto a la carrera de la otra persona. Ah, bueno, incluso también. Bueno, no, yo lo voy a decir acá y ahorita lo vuelvo a contar al aire. Espera, espera, no, perdón, Robert. Rubigol. Ah, Rubigol. Ah. No, con Rubigol, incluso ayer nos vimos en lo de Samsung, ¿no? Con él somos bacanos. Recuerda... Aquí no se puede decir Samsung, mentira. Ah, bueno, aquí no se puede decir Rubigol. Seba, recuerda, por favor, tus redes sociales que por ahí las están preguntando. Mis redes sociales es Sebas Moreno, o Sebastián Moreno, o Sebastián Moreno fotógrafo, o fotógrafo... Gente que me filtra de diferentes maneras. Fotógrafo gemelas. Sí, yo no sé por qué salgo así, porque una vez subí un video de unas gemelas. Ah, ok. Y se viralizó como con 50 millones de reproducciones. Yo creí que ese había sido el del atentado. No, no, no. ¿Cómo? Por Dios. Entonces, de muchas maneras, Sebastián Moreno fotógrafo en todo lado. Pero no tiene cara. Tienes en la cabeza lo que me vas a decir ahorita, ¿cierto? Sí, sí, sí. Incluso lo de lo que me dices que había malicia dentro de él. Hace poquito él se encontró a mi familia en un viaje. Perdón, vamos acá en 30 segundos. Oye, pero no, eso ya es acosador. Ya... Ya te cuento bien. Ay, parce... Eh... Me... Me... Di... Bueno, vamos aquí al aire. En Impresentables de los 40. Sigan ahí conectados y compartan esto para que llegue a más personas. La gente dice que lo amo, Sebas. Ay, mire ese comentario. Es que mi hija se viste solo para encontrarse a Sebas. Sí. Hola, mucho. Son las 9 de la mañana, 15 minutos. 9.15. Estamos al aire en Impresentables de los 40. Estamos hoy con Sebas Moreno, famoso fotógrafo, una celebridad de TikTok que está con nosotros. Quiero leer de una vez lo que dice la gente en los comentarios. Dice, oiga, saludos a Sebas. Dice, Damart. Saludos desde Casanare, Erika Hernández. Sebas, eres muy hermoso. Las buenas personas siempre les pasan cosas. Las buenas, dice Laura Crespa. Qué bello. Dice, ojo a este comentario, Sebas. Dice, Cata Bolívar. Mi hija se viste solo para encontrarse con Sebas. Ella tiene 5 años. Es hermoso, eso es realmente bonito. Que escriba por dónde vive. Para llegarle, claro. Ay, uno que solo se viste. Yo solo salgo suave. Para saber si es muy lejos y no yo. Bueno, Valentina, estamos aclarando un tema, ¿verdad? Estamos en el temita de la parodia que te había hecho un chico que nunca quisiste hablar de eso. Lo estás aclarando. Que la gente piensa como que por envidioso, ¿no? Simplemente estás defendiendo tu contenido original. Y pues para cerrar este tema, ¿qué pasó? ¿Qué me ibas a contar? Que te salen letreros. No, primero que, por más de que, porque yo sé que el muchacho va a aprovechar esto para responder, para hacer más videos, porque sé por información de gente que el tipo volvió a caer en redes sociales en números después de que ya dejó de hacer parodias. Entonces sé que él va a aprovechar esto para volver a responder y eso no puede. Yo no voy a responder ni voy a hablar absolutamente nada más sobre el tema, que él lo sepa. Este, y ya, y que sí. Ah, bueno, y que por favor la próxima vez que se encuentra mi familia en algún viaje no me los acosen, ni me los mide mal, ni esté grabándolos con un celular detrás de ellos, así con el grupo de él, porque mi familia estaba de viaje. Miren, para la gente que está diciendo que Sebastián Moreno es un envidioso, vean que el pelado de las parodias sí tiene cierto, no sé si problema, como adicción contigo. Es que eres adictivo. Hay límites, eres bastante adictivo. ¿Acosar a tu familia? No, grabarlos. Ellos se fueron de viaje por allá para el llano y mis hermanas me enviaron un mensaje y me dicen, marica, no te imaginas, y yo, ¿qué pasó? Le mandaron un mensaje, acabo de ver. Entonces me dicen, no, literal. Me envían foto y me dicen, vea. Y yo, no, yo preciso, sí. Y dice, no nos dejan, porque ellos estaban con, ellos, toda mi familia se fue de viaje, ellos sabían quién es mi familia, entonces el tipo estaba con otro grupo de personas y acosaban a mi familia, iban detrás de ellos grabándolos a ver en qué momento, ellos reaccionaban así como, usted, ¿por qué le hizo eso a mi hijo? O algo así para decir, la familia de Sebastián Moreno me trató mal. Y otro video así triste. Entonces, y acá con los celulares, tanto así que a mi familia le tocó irse del lugar. Entonces, por favor, que no me va a pasar eso, gracias. Sebas, hablando de cosas más. Venga, no, yo quiero contar una cosa rápido para cerrar, ese tema ya no tiene que ver con la polémica. Yo quería hablar de algo más lindo. No, 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 que lo estamos contando ahorita y lo contamos en el TikTok, que estamos en vivo en Arroba Los 40 Colombia. Hace seis meses, para el Estereo Picnic de este año, hablamos con otro creador, con el señor Rubigol, y le dijimos, parce, se nos ocurre que usted haga algo parecido a una parodia. Voy a contar cuál era la idea y todo. Era, parce, si usted esté caminando por la calle con su celular o con una cámara, acabo de ver a una pareja con un estilo increíble y les quiero pedir que me tomen una foto. Era una estupidez. Acabo de pedir una estupidez. Genio. Y Rubigol le dijo, parce, no, yo no, la verdad, para ese tipo de parodias, no creo yo que se va a hacer de esa manera. Y agradezco mucho la sinceridad de la gente de también decir, parce, no, no, no está. Pues mira, como creador contenido serio, Rubigol entendió que se respeta el contenido de los otros. Estamos en Facebook y estamos en TikTok, en los 40 Colombia, para que corran ahí a vernos. En TikTok le ven la cara a Sebas Moreno, en Facebook nos ven, parce, hasta de conejitas, que es esto. A lo bien. En Facebook nos están viendo. Sí, claro. Padre Celestial. Deja de tocarte entonces, Pipe, por favor. ¿De qué? De tocarte. Me tienes fastidia ahí. Sácate la mano de ahí. Me estabas mirando abajo de la mesa, pero ¿por qué eres así? Cálmate. Para, con temas más amables, pues. A ver. ¿Qué viene para ti ahora? O sea, ¿cuál es, cuál es tu sueño más grande? ¿A qué quieres llegar? Ahorita, pues, ahorita mismo, ¿no? O sea, que sea como una realidad salir del país, llevar el contenido a otras ciudades. Digamos que en Bogotá, que eso ha sido una, quiero salir un poco a mi zona de confort, ¿no? Porque, digamos, acá en Bogotá, yo pongo un pie, qué sé yo, en un parque y ya sé que hay varias personas que, ay, es el de las fotos y me aceptan fotos. Pero llegar a otra ciudad a empezar de cero. No, 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 el de las fotos es otro. El de las fotos es otro, sí. Es otro, es otro. Entonces, llegar a otra ciudad donde no me conocen a empezar de cero, también debe ser un impacto, pues, debe ser chévere, volver a iniciar. ¿Y qué proyecto tienes, ya fijo, que venga para ti ahorita? Fijo, viajar a Ciudad de México a crear ese, o sea, a ganarme esa ciudad. Ah, qué chico. Así como me gané acá a Bogotá, a Colombia, así ganar Ciudad de México y, pues, México en sí. Pues México, pues México. Porque no hay nadie haciendo eso en México. O sea, esto que yo hago, no hay nadie. Digamos que mucha gente lo replica, pero lo que dice la gente es como que, no sé, o sea, tengo una manera de hablar o algo que le gusta a la gente, no sé. Pero simplemente yo digo es que me encanta echar chismes, me encanta saber la vida de la gente. Y así nació el proyecto, porque básicamente yo dije, ¿qué pasa si hago lo de fotos a desconocidos, pero le meto la vaina como, porque eso ya existía, las fotos a desconocidos siempre han existido. Sí, sí. Pero entonces yo dije, ¿qué pasa si yo le meto la vaina como colombiana, el chismecito, como entrar en confianza con una persona? Para así mismo sacarle la foto y crear, o sea, una foto con esencia, una foto que transmita. Que tengo una historia, sí, señor. Y entonces empecé a hacerlo. Toda la vida ha sido muy chismoso y me encanta. Me encanta. Sí, sí, sí. Y me encanta abrigar la vida de la gente. Entonces, muchas veces lo que yo pregunto en los videos lo estoy preguntando, porque a mí me interesa saberlo, no es como que tenga un libreto de preguntas y no es lo que a mí me nace. Incluso muchas preguntas que yo hago no quedan en los videos porque pues ya son como muy personales que a mí me nace hacerlas y yo digo, no, tranquilo, esto no va a salir, pero yo quiero saber, venga, tal cosa. Ah, pero qué chévere, saber qué va saliendo ahí del momento de la conversación. Todo es así, improvisadísimo. Sebas, yo también soy muy chismosa. Ay, santo. Eso es bueno. Pero también soy muy chismosa. De Valentina no mucho. Y, bueno, entre tú y yo más tú. Pero te voy a hacer unas preguntas rápidas. Y me vas a decir en una palabra, lo primero que se te venga en la cabeza, en una palabra. ¿Listo? ¿Qué odias de las personas? Lo aprovechadas que sona en algún momento. ¿Serie favorita? Ay, Dios mío, me gusta mucho Stanger Things. Hoy también Betty la Fea, vecinos. Muy buena. Reunido rico, nuevo pobre. ¿Influencer favorito? Influencer favorito. En este momento todos los youtubers como que salen a la calle sin rol específico, el Cristian González, ¿los ubican? Sí. Sí, 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 ellos. Influencer que no soportas. O que no le gusta su contenido. Sí, que no vaya contigo. El contenido me gusta de esa persona, pero no me gusta como su personalidad, su esencia detrás de cámaras. Y de pronto que sí he notado que se aprovechan algunas ocasiones de personas. No me les sé el nombre muy bien, pero es el muchacho que crea contenido con Juanchi, ese alto. No me acuerdo. Juan Felipe. No lo hemos traído a Juanchi, sí, ese es de la casa. Juanchi es de la casa, sí, Juan Felipe creo que es Juanchi. Si no fueras fotógrafo, ¿qué serías? Si no fuera fotógrafo, yo estaba en algún momento de mi vida, mi papá es maestro de obra, entonces yo trabajé en la construcción con mi papá y después de trabajar de la construcción con mi papá, mi mamá se ganó un chance y me sacó un carrito. Entonces fui Uber, dureciendo Uber mucho tiempo. Tú podrías ser político, Pipe, te dije una palabra. Ah, pero esa historia está muy buena. Pero espera, sí, 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 ¿cómo así? Sí, 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 pero ¿cuál de las dos? La del Uber. Ah, sí, yo. La de las parodias. No, la del Uber. Que él llega y dice, acabo de ver a una persona, la voy a recoger. Y le voy a cobrar. En esa época fue cuando caí en depresión porque, digamos, ya me mamé de trabajar con famosos de fotógrafo, entonces yo dije, ya no quiero saber nada más de redes sociales ni de nada, entonces me volví Uber. Entonces mi mamá recientemente se ha ganado un chance, entonces ya se había ido toda la plata del chancecito, entonces le dije, ay mami, sáqueme un Spark. Entonces me dijo, listo, pero me lo paga. Y yo, sí señora, porque voy a hacer Uber. Y eso, uno se montaba los Uber y ellos siempre dicen, no, es que yo en esto me gano, yo no sé cuánta plata y yo no sé cuánto. Y yo, ay sí, entonces yo tengo que hacerlo y no, y eso es un trabajo muy difícil. Yo también fui Uber, yo también fui Uber en Medellín y eso es duro. Eso no es tan fácil. Como parece. ¿Alguna vez le ha hecho fotos a sus papás y están en alguno de sus contenidos? Sí, claro, en una finca hice una parodia, me hice una autoparodia en esa época. Muy bien. Y dije, acabo de ver unos señores con un estilo increíble y les hice fotos y eran mis papás y al final dije, no, esos son mis papás. Y ya, eso fue también un video chévere. Pero espera, eso fue algo que hiciste, pero si tú pudieras escoger, si no fueras fotógrafo, ¿qué serías? ¿Qué te gustaría? ¿Qué me gustaría ser? Uy, juepucha, no sé. De pronto, de pronto me hubiese gustado ser algo de, no sé, es algo raro, pero algo de corabastos. Tener como muchas, muchos. Americaníamos que ser. Es que el señor. Amaría a ser boltero. El señor, el señor donde vivíamos con mis papás allá abajo el 20 de julio, él tenía varias bodegas en corabastos y yo oía que él tenía sus casas y sus carros y yo decía, wow, yo quiero también ser algo de corabastos. No, sueño, sueño frustrado. Sueño frustrado. Ser de corabastos. No, 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 pero de pronto un sueño frustrado que aún no lo he logrado, de pronto darle una vivienda a mis papás. Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. Sueño cumplido. Uy, sueño cumplido, haberme casado. ¿Hace cuánto se casaron? Nos casamos ya hace un año, ¿cierto, amor? Sí. ¿Y cuánto llevan de relación completa? Llevamos de relación nueve años de novios, un año de casados. ¡Qué lindo! ¡Las fotos! Ya sé, ya sé, ya, ya. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? De pronto a no lograr, digamos, generarle una enseñanza a las personas o que en algún punto mi contenido deje de enseñar. ¿Planes de hijos? Sí, quiero una niña. ¿Qué es lo que más amas en el mundo? ¿Qué es lo que más amo en el mundo? Pasar tiempo con la esposa y mis perritas. ¿Cuánto ha sido lo que más has ganado con redes sociales? Uy, no. Pero en general. El mundo ha contestado. No, no, en una campaña, en una publicación. Sí, exacto, como, sí, campañas, lo que sea. Es una plata larga, sí. Di el número de dígitos. Empiece a contar, empiece a contar ahí. No, no sé. O la cuenta de... Diga lo que sea. No, no. El nek y lo que sea. Se quedó sin dedos contando, imagínese. ¿Por nueve dígitos? No, es mucho. ¿Tres, seis, nueve? No, creo que sí, porque muchos han dicho lo mismo. Entonces, te creo, te creo. ¿Cuánto cobras por historia? Por historia. ¿Cuánto cobro por historia? Como cinco, seis, creo. ¿Cinco, seis? ¿Con producción, sin producción o como sea vale eso? No. ¿Con producción? Con producción. Es que ahí está la manager, ella es la que sabe la banca. Sí, sí, sí. Y Daniela es brava para cobrarles. Sí, no, mira, esa es berraco. Yo, porque aquí entre nos cuando... Ella fue gota a gota, ¿no? Fue gota a gota. Antes de... Un alma de gota a gota. Cuando yo estaba trabajando solito, trabajamos con la esposa, varios marcas y eso nos metían el dedo a la boca. No, es que esto cuesta tanto, ¿no? Y muchas marcas nos tumbaron en esa época. Y ya llega Daniela y yo digo, Virgen Santísima, esa mujer para cobrar y para decir que... Si a la haya gota a gota. Ella es lo suyo. Ya ahí sacaron las preguntas, gracias por contestar. Está bien. Pues es Sebas Moreno que está con nosotros en Impresentables de los 40. Recordar a la gente las redes para que te sigan, para que vayan, para que pillen, para que compartan, para que todo. Sebas Moreno con tres os al final. Ojo, solo tres os. Sebas Moreno con tres os porque ahorita también hay varias cuentas falsas que no me han verificado, es triste. Entonces, hay varias cuentas falsas, pero ¿Sebas Moreno con tres os o Sebastián Moreno fotógrafo en todas las redes sociales? Pues es Sebastián Moreno fotógrafo que está pasando por Impresentables de los 40. Oiga, ¿qué canción le gusta? Pida canción de una vez. Soy muy fan de Bad Bunny. Muy fan de Bad Bunny. ¿Cuál le gusta de Bad Bunny? Elija. Uy, Monaco. Ahorita estoy, pero es que no paro a escucharla. Ah, porque la gente pide las que uno no tiene, hijo de puta. Pero se la va a poner, se la va a poner. ¿En serio? Gracias, tan bonito. Es que Monaco es increíble. Espérate, tú hablas de... Pero estás verificado, ¿no? En TikTok, en TikTok hay varias cuentas falsas. ¡Ah! En TikTok, ¿cómo es? Perdón, disculpa. Sebas Moreno igual. Sebas Moreno, para que lo busquen ahí, en TikTok. ¿Con cuántas os, disculpa? Tres os. O, ojo. No le voy a poner otra que eso está aquí muy lento. ¿Qué otra quiere Bad Bunny? ¿Va a poner qué? ¿Otra O? No, 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 no. Póngame cualquiera Bad Bunny. No, pero ya, perdón, ya le fallo una o dos. ¡Ay, le senté fotos a la niña! ¿Cuál? Calladita, listo. Chao, calladita. Bueno, pues ahí está. Es Sebas Moreno que está con nosotros en Impresentables de los 40. Sebas, muchas gracias por estar con nosotros en Impresentables de los 40. Gracias, Sebas, por estar acá y decirle a la gente que vaya, que lo siga. Y qué bueno que se haya pasado esta mañana. Se ve muy bien hoy de Mister Increíble, hombre. Muy lindo, muy lindo. Gracias.